Ella no quiere Mejor que la deje quieta Que ella sin nada se siente bien Y yo le digo que me doy un chance Que a mi me gusta por lo legal Y ella de una se va asustando Se pone verde, se pone mal Y ella no quiere organizarse Y yo no entiendo cual es la vaina Si yo le ofrezco aquí todo en regla Don mi polibra a ver si se amaña Con lo que yo le doy va con toda Si ella quisiera cogerme la caña Hasta esa ofensión se sentía Te doy de todas estas vacaciones En caballa Yo quisiera ser Como el C-Bain Quisiera mal darte la mano Yo quisiera ser como el C-Bain Quisiera bien ayudarte a seguir progresando Ay yo quisiera ser Como el C-Bain Quisiera mal darte la mano Yo quisiera ser como el C-Bain Quisiera bien ayudarte a seguir progresando Ay coge el bus y vente conmigo Yo quiero que tú estés algo bien Firma papeles con el camino Yo te aseguro que es por tu bien Firma papeles con el camino Yo te aseguro que es por tu bien Formalizate y vente conmigo No dejes gente de gente Organízate somos amigos Déjale la oportunidad a lo que lo necesites Yo quisiera ser Como el C-Bain Y si esta mal darte la mano Yo quisiera ser como el C-Bain Quisiera bien ayudarte a seguir progresando Ay yo quisiera ser como el C-Bain Y si esta mal darte la mano Yo quisiera ser como el C-Bain Y si esta bien ayudarte a seguir progresando Yo quisiera ser como el sin rey Quisieras mandarte la mano Yo quisiera ser como el sin rey